Yo lo tomo con total naturalidad, creo que Jorge es el dueño y él obviamente puede expresar lo que siente y cómo lo siente y está bien que sea así y si él decide no opinar, también está bien, entiendo cada cosa y seguramente la decisión que tomó es para sumar, porque muchas veces Jorge puede expresar lo que siente y siempre ha sido mal interpretado, entonces creo que la inteligencia hace que él no quiera abrir ninguna puerta a confusión y por eso tome esta decisión, pero siempre siento el apoyo de él y si él va a estar tranquilo así, bienvenido sea. Jorge me lo había comunicado previo al partido pasado y bueno, esta decisión que toma obviamente es para sumar, esto no significa que se aleje, sino que cada vez está más cerca y que estamos todos detrás de un mismo proyecto, entonces lo tomo bien desde ese lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!